Gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Esto sigue, esto sigue En medio de una pandemia, en medio del caos En medio de tú, tú sigues brillando, tú sigues siendo el Señor Tú sigues teniendo la última palabra Tú sigues sanando, tú sigues haciendo milagros Tú sigues despertando corazones Tú sigues salvando a personas del infierno Tú sigues siendo tú Tú sigues siendo tú Señor Por eso te decimos gracias Muchas gracias Señor Gracias Jesús Te escogí desde el vientre de tu madre Te aparté para mí Consagrada Apartada Para mí Y Padre hoy afirmamos A esta sierva tuya Porque el Señor dice instrumento escogido eres para mí Porque yo te puse en medio de las generaciones Yo te puse estratégicamente donde estás Y es por eso que has en ocasiones pensado Me identifico con una generación pero me identifico también con la otra Y a veces no sé si soy de aquí, no sé si soy de allá Hablo español, hablo inglés A veces quiero ser chica, a veces quiero ser grande A veces quiero cantar, a veces quiero predicar, a veces quiero profetizar Y el Señor te dice no estás confundida es la multigracia multiforme gracia de Dios que está operando en ti Porque el Señor dice yo te puse como un puente para unir generaciones Yo te puse como un vínculo para unir generaciones Y en una forma particular el Señor te dice te voy a usar para reencender los llamados de los millennials Te voy a usar para reencender la pasión en el corazón de los millenniales que pensaron Y qué caso tiene, para qué después de tanto esfuerzo y trabajo Y siento que no tengo opciones pero el Señor te dice te voy a usar para profetizar Te voy a usar para declarar la palabra del Señor sobre esta generación Ellos van a poder ver mi gloria Ellos van a poder ver mi gloria Ivonne Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de ayudarte y recoger una de tus pestañas que si había caído en el piso Y cuando te las quitaste hace rato yo dije le estaba pidiendo al Señor que él me mostrara algo de su corazón Algo que es precioso para él y en lo que se complace tanto en ti Y por eso al principio su voz te decía tú eres mi hija amada en quien me complazco Y si puede haber alguna palabra de afirmación importante para un hijo o para una hija Es que su padre le diga Tú eres mi hija amada en quien me complazco Y cuando te quitaste las pestañas fue una señal de quien eres tú Con pestañas y sin pestañas Eres hermosa para tu padre celestial Y eres hermosa para esta gente que mira lo genuino de tu corazón Y a nombre de Carla mi esposa y de mi y de Daniela y de Marquito Te decimos te amamos como hija de esta casa Te honramos y te afirmamos Y declaramos que esa afirmación será una de las marcas más importantes de tu ministerio Para afirmar a muchos Y una vez más menciono que los mileniales van a ser profundamente tocados por el ministerio que Dios te ha dado Van a ser profundamente desafiados y re encendidos Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente que te ama Que vienen de diferentes ciudades De diferentes estados Algunos volaron de otras partes Aún vienen de otros países Porque reconocen la gracia que Dios te ha dado Y vinieron a Honrar al Señor pero también A decir Creemos en el don Y en la gracia que Dios te ha dado Yvonne Muñoz Y muchos van A seguir siendo inspirados y bendecidos Hay gente que Dios le va a hablar palabras poderosas y proféticas a través de tus labios Hay gente aquí como David y Angelique que están por allá Aquí el Señor Aquí el Señor está diciendo yo soy fiel Fiel es el que prometió El cual también lo hará No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Yvonne Yvonne Y dijiste Y dijiste Y dijiste It's over Y dijiste It's over Y yo te voy a seguir usando Y voy a seguir afirmándote Y voy a seguir declarando mi palabra profética Porque fiel es el que prometió El cual también lo hará No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Simplemente Extendemos En este momento Nuestra mano y todo mundo extienda La hacia adelante Y bendecimos A Ivonne Señor esta noche Es el cumplimiento Es el cumplimiento de un sueño Que Ivonne Ha tenido por tantos años No vamos a decir cuantos años Pero es un sueño que ha tenido Por muchos años Y Señor tú eres bueno Porque algunas veces pensamos Oh it's never gonna happen Oh yes it will En el tiempo de Dios Que es perfecto Si no Pierdes La esperanza Que tiene grande galardón Y el Señor dice Tú no has perdido la esperanza Y por eso yo te recompenso Y te bendigo Y hoy Señor Como iglesia El cuerpo de Cristo Señor bendecimos a Ivonne Y declaramos Señor Que tú enciendes Aún más el fuego profético En su alma En su mente En su lengua Señor que su lengua Será encendida Padre con el fuego Santo de tu Espíritu Santo Para profetizar Y reencender el corazón De muchos Que habían pensado It's over But the Lord Says it's not over I will yet Do my greatest work In them And through them In the name of Jesus Vamos dale gracias Dale gracias Dale gracias al Señor Dale gracias Dale gracias Dale gracias Oh, 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 oh